Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo directo de FIFA 20, esta es la segunda parte y vamos a empezar, hace rato en un sobre me salió Mertens, es mi primer 87 del equipo pero pues lo voy a vender, de hecho creo que hay uno entonces lo vamos a poner en eso, en 134 mil monedas y como ven pues me salió en un sobre, por eso todavía no lo, ni siquiera lo guardo aquí está la bio, número de propietarios 1, que soy yo, pero pues se va a ir porque esto nos va a ayudar bastante a seguir con lo que es el equipo vamos a poner 133 mil, debe ser de los más baratos que va a haber ahorita en el mercado y lo demás nos los vamos a quedar, este se va y ya se vendió y es Rafa, que tiene buenas stats, bueno es muy rápido y eso ya es una muy muy buena stat Fekir este está, es muy, tiene muy buenas stats puede que haga yo mi siguiente equipo de la liga española, comentenme ustedes si les gustaría eso, vamos a comparar el precio de este jugador no está tan caro, entonces ahorita lo vamos a mantener vamos a mantener, vamos a mantener todo ahorita y pues lo primero que voy a hacer va a ser modificar el equipo que es comparar un par de jugadores les voy a enseñar ahorita en la play me llamo Chivo818 Chris si alguien me quiere agregar, por ahí vamos a andar si quieres únete Chris para que echemos la plática mientras vamos a cambiar ahora el equipo como les digo, pues ya tenemos algo de monedas voy a gastar pocas porque ahorita un amigo me va a enseñar a invertir yo no sé nada de invertir, nunca he tenido muchas monedas pero pues vamos a cambiarla ahorita les voy a enseñar rápido la plantilla que tenemos que lo que me gustaría cambiar primero es un delantero me gustaría un medio derecho pero la verdad están súper caros vi los de la Premier y pues la Premier es de las ligas más caras en el Ultimate Team y pues sí está bastante caro los medios derechos aquí Fraser es de lo mejorcito que hay ¿qué onda misterio? ah, suerte, 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 suerte todo, suerte híjole, no sé si comprarme este ¿cuál? un contención que salió en el equipo de la semana en Didi se llama ¿cuál es? ¿cuánto medio tiene? 84, tiene es contención, ritmo 74 defensa 86 y físico 85 güey, es más chico, es más chico que yo de edad es del 96 ¿tú eres del 97, misterio? sí ¿y tú crees? tu mejor generación, Pepito yo soy de 2006 ¿qué hiciste? compré a Bardi al delantero pero no sé por qué es porque está de contención pues ya vamos a darle con este equipo que ahorita eso es del 97, ¿no? segundo ajá ahorita hay un glitch en el que a ver, déjame ver este güey en el que no se cansan los jugadores segundo no más en serio, vea ahorita mi defensa central tiene 75 de forma física entonces este ahorita que es el partido al decirme de viaje si de repente le damos los fines de semana bien duro pero ya de repente es que a mí no me gusta mucho el Fortnite y ya es como casi el único que juega ¿cómo? es que pues ya que si chambeas yo por ejemplo trabajo de 9 a 6 pero me hago hora y media de camino entonces ya es ¿qué? entonces pues es en realidad como de ¿el presidente del Bayern? ¿qué dijo? ¿no supiste? que si no hubiera titular ah sí que no iban los del Bayern ¿no? ajá ¿qué dijo? ¿qué dijo? que si no se le pudo hacer nada contra eso uy el obesidad no el equipo por ejemplo un ceratito no estaba jugando ajá iba a dar 5 kills era todo para ganar todo, todo, todo me caigo ¿y qué año vas? ¿el primero? ¿o el segundo? segundo y secundaria ahí empieza ahí empieza lo bueno la punzada vas a decir como diría el chico comunica ahora sí se viene lo chido pues lo estoy intentando pero ya ves cómo son todas todas ¿cómo fue la prueba? entrenamos con la sub 13 ¿y cómo te sentiste? ¿se juegan más? uff gracias Mateo pero pues tú no hiciste nada ¡portero! no pero pero ve lo ve lo chistoso que que me di es que hay que entrar ahí porque que viene el paso fuerte te lo quedan más fuerte y te lo quedan un poquito más flojo y el palo lo ayudó que me quedaba más flojo entonces me quedaba y te lo quedan más duro tú tienes que encontrar un punto para dárselos bien es que es mental es para que vean que pueden seguir instrucciones puta madre yo en una por ejemplo la la sub 13 ¿y cuándo empieza la temporada? o esa ¿cuál? la de ay favor la de ¿chimás? ajá pues no sé no te digo es que te digo que puedo aprender viajando cada mes pero no sé cuando me toca este ir el partido que has metido más 7 goles es que ese ya me acuerdo es que ya me acuerdo bien clarito si me acuerdo como fue todo eso si me acuerdo que todavía todavía con Pachuca ves que no sé si te tocó el profe Lima el profe no te tocó con el profe Lima ¿lo ves? ¿profe Lima? no ¿de qué era? de fút ¿de fút? cuando fin y había fút ¿la pelota que sigue? ah entonces lo te tocó este pues no ya cuando yo entré a la vez así en Pruyma allá ajá pues se había fút y me echó callé y todo eso y ese profe tenía un equipo y ya empecé a ver a su equipo y así y este profe era bueno no sabía y el profe yo traía y ahí como que un poquito más así entonces íbamos ahí a la liga ¿cómo se llama? donde está donde venden o del mole San Pedro ¿no? ajá exacto San Pedro ahí estaba una canchita no sé se me veía siempre el San Gregorio ¿no? ajá no sé si alguna vez fuiste o sea se me veía así entonces llegamos yo como siempre no sabía que nunca le habían podido ganar a ese equipo y yo llegué a ese todo chido así como como siempre ¿no? como todos normal en un partido entonces empecé a jugar y todo eso y no fue lo que te digo entonces no te doy pero pues ya se está 7 después después de delantero ¿qué posiciones favoritas? pues te puedo jugar de cualquier posición eso sí te puedo decir pero si tuviera que elegir así como una posición después de delantero te diría lateral derecho ¿lateral derecho? ¿por qué? sí me acuerdo a veces sí me acuerdo perfectamente porque me encanta o sea me gusta desde de cada corazón me acuerdo fue que fue mi mi último torneo no me acuerdo sí mi último torneo que jugué que le vi para acá fue el último torneo entonces me acuerdo que era medio derecho sí ahora sí me golearon la otra pues sí me rí y finalmente sí me andaba ríjando y este ¿cómo se llama? entonces me había un profe y pues ya entonces me me metió en los partidos y empezó a jugar de la tensa vamos a ver qué pasa después de este partido ya llegó el nuevo profe y que llegó fui de de medio llegué a otro profe mi mano ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda perdieron la pelota la tiene mata Oliver Tinut no portero portero che llegó el primero de linda manera de arrancar un partido voy perdiendo no cero qué pasó ahí en qué minuto van 26 26 ahí se viene y lo va a tener es que sea uno sí, me dice lo que estoy viendo no, ya voy creyendo pero tu compra o es uno de no, no, no es de Rivals lo que sí me hace una tontería es que por ejemplo te robas no sé un segundo de una cosa y si tiene que va a dar el copyright puedes reclamar el derecho de autor y todos van a usarlo para ti creo que está chido eso es la biblia no qué, cómo acabó hoy el partido no eso es la biblia no pero eso es lo que es lo que deja espera despedir la transmisión para que no sea tan larga y ahorita me sigues contando pues bueno amigos nada más voy a poner ahorita a la venta a mi bardi que ya se acabó la hora le tengo que poner algunos contratos y le vuelvo a subir y vamos a dejar hasta aquí la transmisión de hoy espero les haya gustado el video si fue así pueden suscribirse y darle like también voy a estar haciendo el resumen de estos de estos directos para que lo puedan ver sin tener que echarse una hora o más y pues esto ha sido todo nos estaremos viendo en los siguientes videos adiós despídete Chris cámara si cuidan cámara cámara no hagan lo que yo por favor no la próxima vez les termino de contar lo que está contando Chris bye o si no me invitan ya vemos